¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cambio! ¿Por favor unas declaraciones? No me jodas. ¡Gracias! 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 Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí podíamos hacer una foto con los bastones. Vale. Bienvenidos a la cosa hoy. Que viene la presión ya. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Con más fuerza, cantamos con este himno del Congreso Eucarístico de 1915. El doctor Don Francisco Lerdo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo. El doctor Don Francisco Lerdo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez. El doctor Don Francisco Lerdo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez. El doctor Don Francisco Lerdo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez. El doctor Don Francisco Lerdo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez. El doctor Don Francisco Lerdo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez, actual arcovispo primado de Toledo Chávez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!